En esta semana hablamos del tema, del confrontamiento que hubo en la gobernación provincial de Duarte entre el director provincial, Luis Nelson Rosario Socias, el director provincial de salud pública y algunos representantes de medios digitales, no todos, ahí específicamente fueron los que estaban allí presentes y acusaron al director de coartar la difusión, el pensamiento de la prensa prohibiéndole que no transmitieran en vivo los operativos, incluso fueron los operativos que están haciendo para supervisar esos negocios que están abriendo fuera de horario y que no tienen la autorización de las autoridades. Yo lo dije y lo reitero, lo agarraron fuera de contexto porque escuché las declaraciones y yo soy una gente que digo las cosas como son, sin importarme que sean colegas míos y sin importarme que sea un director de salud pública, jefe de la policía, quien sea, porque yo gracias a Dios no tengo compromiso con nadie, en casi 23 años que tengo de ejercicio profesional en la comunicación. Y el doctor lo dijo claramente y lo puntualizó, está prohibiendo las transmisiones en vivo, más no bien las grabaciones, usted puede grabar todo lo que ustedes quieran y después pasarlo, pero no transmitirlo en vivo y yo lo entiendo y le doy un punto a favor al doctor Nelson Rosario Socillas porque en realidad yo lo he dicho, yo lo he dicho desde el principio, desde que aquí en la provincia de Duarte estaba el tema del epicentro del COVID, que esas transmisiones en vivo, que independientemente que muchos colegas se buscan su dinerito, dinerito no, su funda, económicamente hablando, porque es por los intereses económicos que están protestando, no es por el servicio que están dando, es por el interés económico, vamos a estar claros. Entonces, esas transmisiones en vivo dificultaban el trabajo de las autoridades, sea bueno o malo, sea bien o no, pero lo están haciendo como lo estén haciendo, amén, son las autoridades. Entonces, dificultaba porque si la patrulla estaba, como dije al ejemplo, en el sector San Martín, en Rabo y Chivo, y en Vistel Valle hay una chupadera, una bebedera, una fiesta, fuera de horario, ¿tú estás viendo dónde está la policía? Me entiendan, me entiendan, porque recordemos que no tenemos 500 patrullas simultáneamente en todos los sectores populares del país. Entonces, creo que esa transmisión en vivo, lo dije aquella entonces, afectaba al trabajo que podría hacer la policía, bien o mal, ya eso es otra 500, que la policía, como dijo Veloz, que está haciendo negocio, eso es otra 500, pero desde el punto que planteó el doctor, director regional de salud pública, doctor Luis Nesson Rosario Socias, yo estoy de acuerdo con él, que graben lo que quieran, y mira que yo realmente, yo sé que, porque hay algunos colegas que tú tienes que estar obligado a favor de ellos, y no es así, conmigo no. Yo defiendo cuando tengo que defenderlos, que lo he hecho, lo he hecho, pero también digo las cosas como las tengo que decir. Y el doctor Leite tuvo su razón, que quizás no lo supo decir, no lo supo expresar, pero él lo puntualizó. Ustedes pueden grabar lo que no pueden transmitir en vivo, y él es la autoridad, y está en un toque de queda, porque también la prensa se nos olvida que en un estado de emergencia, las autoridades tienen la potestad de tomar todas las medidas pertinentes para que la causa por la cual hay un decreto de toque de queda se lleven a cabo, en esta ocasión es por un tema sanitario, de salud. El estado de emergencia en República Dominicana y gran parte del mundo es por la situación de salud que hay con el tema del COVID. Entonces, si son medidas que la autoridad toma, hay que acatarlas, porque puntualizo y aclaro con el decreto, el presidente y los decretos, casi todos, que han sido muy parecidos, o igual, dicen que dentro de las personas autorizadas para transitar en horario de toque de queda, están esto, 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 lo que tienen permiso, los médicos, esto, 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 y la prensa, siempre y cuando esté debidamente identificada. Pero en ese decreto no dice, está autorizada para transmitir en vivo, ni dice que está autorizada ni está desautorizada. Ahora, son las autoridades que tienen que limitar el trabajo de la prensa, porque también uno como prensa no es que uno haga lo que uno quiera hacer, porque también a veces se nos va de la mano. Tenemos derecho de buscar la información y de exponer la información y de exigirle a las autoridades que den información. Eso es una cosa, pero no podemos imponerle la ley a las autoridades, jamás. Es lo que yo entiendo con ese tema. Y que me cuse lo que quizás no le agrade mi opinión, porque yo no estoy aquí para agradarle a la gente, yo estoy aquí para decir lo que yo entiendo como persona adulta, como comunicador, como profesional del área, y yo tengo que dar mi opinión. Que usted esté de acuerdo o no, ya eso es otra 500. Pero quisieron hacer un show mediático con el doctor y creo que no. El doctor, yo veo que está haciendo una cosa. De hecho, ahí sentado, dijo que los datos de salud pública oficiales no son reales. Lo dijo él ahí. Incluso está haciendo un boletín que me lo envía a mí y se lo envía a muchos periodistas, no sé si le llega, si no se lo pueden exigir y llamarlo para que se lo envíe. Vamos a ponerlo ahí, señor director, lo tenemos ahí para que ustedes vean. Detallado de la provincia. Ojalá que todos los directores provinciales hagan esto. Mírenlo ahí, mírenlo aquí. Fallecido acumulado, 177. Y te dice casos positivos acumulados, casos nuevos, casos positivos seguimientos, casos recuperados acumulados, nuevos casos recuperados de hoy. Dice cuánto hay confirmado, cuánto con nexos epidemiológicos, 89 casos probables sin dermatología. Mírenlo ahí, miren lo importante de este boletín, que se lo exigí al director que me mandara esos detalles y gracias a Dios su equipo técnico lo está haciendo mucho mejor el boletín. Dice aquí, eventualidad, un fallecido ayer, o sea, ayer, ayer jueves, en el centro de Huiza, el 75 procedente de Cotuí, con muestra tomada a espera de resultados. O sea, eso es lo que nosotros, y yo sé que muchos comunicadores que hoy están enfrentando al doctor, exigíamos al pasado director de salud pública, el director Sánchez Cárdenas, que uno no sabía nada, ni dónde falleció, ni en qué centro falleció, no había estadística de nada, pudiendo tenerla, independientemente de la situación, que fue una situación difícil, pero se podía tener los datos de todas las provincias. Y eso es lo que queremos. Fíjense ustedes, el boletín de salud pública no dice nada. Provincia de La Vega, provincia de Santiago, aquí duramos casi tres meses, los últimos tres meses, con 116 fallecidos, cuando se sabía que ya nosotros habíamos superado las cifras oficiales, oficiales, de los 150 muertos, y digo oficiales porque lamentablemente siempre van a haber un listado paralelo que no se registra en la muerte por muchas razones, ya sea porque la persona no se hizo la prueba, porque la persona no fue a un centro de salud, porque la persona falleció en su casa, por muchísimas razones. Pero ahora con este director, por lo menos yo entiendo que está siendo transparente con las cifras. Y son las cifras que nosotros tenemos los comunicadores que dar para ver si la gente comienza a tomar respeto por el COVID. En mi opinión, licenciada Veloz, se me fue Veloz. Mira, Roberto, asusté. Mira, honestamente, honestamente, primero puntualizar lo que decías del atercado entre el director provincial y parte de la prensa digital. Yo pienso que una manera para solucionar ese problema, ese conflicto, sería que específicamente se pautara en el decreto, específicamente en el 684-20, remodificarlo o sacar otro. Y precisamente en ese, quiero puntualizar que salió la noticia el día de ayer que la asociación o la Unión de Farmacias de República Dominicana, encabezada por Scarlett Sánchez Contreras, advirtió el día de ayer que el servicio farmacéutico puede, puede quedar absolutamente sin funcionar en el horario del toque de queda porque están deteniendo al personal médico aún estando debidamente uniformado, ya dígase, con su carta, su carnet, y que obviamente el decreto especifica el hecho de cuáles personas pueden estar transitando por la función que desarrollan en la vida laboral. Eso han dicho porque no se ha respetado precisamente, no sé si es un problema de identificación. Bueno, pasó como advirtió el juez Vargas, que a ti te detienen, tú dices que eres, o que desarrollas ciertas funciones, te dejan preso, y al otro día es que averiguan. O sea, es un sistema que es totalmente ineficiente y lo que no funciona hay que cambiarlo. Aquí yo entiendo que a partir de enero no puede seguir un toque de queda. La estrategia del COVID-19 está mal enfocada y al principio se podía sustentar o justificar por el hecho de que era algo nuevo. Nadie sabía absolutamente nada del coronavirus y los errores que se hicieron, no solo en la República Dominicana, sino en todo el mundo, se fueron corrigiendo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud se ha contradecido muchísimas veces. A mí me da pena como el presidente de la organización. Ese señor tiene un desgaste físico y ha dicho, escúchame veloz. Tengo que salir a la defensa del director o del presidente de la Organización Mundial de la Salud porque realmente tú lo acabas de decir. O sea, es un tema de que se estaba poniendo a prueba todo y mucha gente la quiso, la quiso entre ellas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la quiso enjuiciar y poner en duda su trabajo porque habían cosas que ellos decían hoy esto y mañana esto. No, es que son cosas que eran al día a día y ellos estaban tomando las decisiones que ellos entendían lógicamente y después que ya los científicos y las pruebas y todas las investigaciones iban arrojando, ellos iban flojando. Recuerda que al principio era un tema de que cualquier superficie siempre podía contagiar. no era un asunto que se contradecía sino que tú estás en un proceso de un método científico que tú dices espérate, estamos probando, esto funciona, esto no, repíteme esto. O sea, había que esperar y ya el COVID, el COVID-19 para el 2022, a finales del 2021 va a ser un tema de que es un virus y que hay tratamiento y ya va a ser como el tema del SIDA, el tema de la hepatitis, el tema de la influencia, el tema de la malaria, que son cosas que al principio, lamentablemente, las personas que no se llevan de las autoridades pues mueren, mueren muchas personas, pero que a medida que pasa el tiempo que ya se ponen las cosas claras, ya es un asunto de rutina y de tú cuidarte y protegerte y vacunarte. Velo, tenemos que compartir con los amigos televidentes.